Amigos, ya llegó el video de la semana, mi nombre es Samantha Alcázar y vamos a ver todo lo que sucede de edad, es lleno. El pasado fin de semana estuvo lleno de emociones, ya que fue el gran premio de Austria y el rebase de Hande, el clásico de béisbol mexicano donde los tigres se lo llevaron, entre otras cosas. Esperemos que este fin de semana también esté lleno de emociones. La Eurocopa llega a su fin. Este domingo tendremos la final y lo podrás disfrutar con nosotros. La Euro llegó a su fin y nos dejó grandes emociones que jamás olvidaremos. En las grandes ligas sigue la actividad. Este fin de semana el partido que más llama la atención es el de los cachorros contra los piratas. Una rivalidad de divisa que el pirata Maconche busca acabar con la novena de Chicago. Wimbledon también llega a su fin. Este fin de semana podrás disfrutar con nosotros las finales con Guaruniles y Revenen. Andy Murray y Roger Federer son los favoritos para conquistar Wimbledon, pero el suizo podrá convertirse en el máximo ganador del torneo. Estamos llegando al final, no sin antes mencionar el detalle de ti. Messi y Argentina. Messi dijo adiós a Argentina tras perder la final de la Copa Americana y hoy tiene un rol. Recibió una sanción de 21 meses bajo prisión, pero podrá librarse de no pisar la casa. Por otra parte, Argentina se quedó sin entrenador ya que renunció el tabla, por la cual la Luis Leste está viviendo un momento muy duro. Amigos, ya se acabó el video, pero no van a tener la próxima semana con información más refrescante para ustedes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Amanda Alcaza y nos vemos la próxima semana. Un besito.